A este escenario totalmente deslumbrante, los escenarios allá entre los soldados y los sumos sacerdotes y acá el escenario principal en donde vamos a presenciar esta noche varios pasajes límicos, evangélicos que nos van a enseñar muchas cosas, a veces creemos que ya nos hemos visto otras veces, que ya no sabemos pero lo cierto es que cada vez que vemos una representación bíblica nos dice algo distinto esperemos que esta noche todos nos llevemos un mensaje muy bueno de parte de los evangelios que se van a representar en este escenario bien, pues dando la bienvenida a nuestra gente que viene de fuera algunos norteños ya están aquí a personas que viven fuera del pueblo pero que en estas vacaciones de Semana Santa se dan la oportunidad de venir con sus familias para disfrutar estas festividades de la Pascua del Señor y a toda nuestra comunidad, a todos una cordial bienvenida nos da mucho gusto en esta noche decirles que tanto la autoridad eclesiástica como la autoridad civil que representa a la señora Mariela Macías nuestra presidenta municipal nos hemos unido para trabajar ya que todas estas Semana Santa que trae a muchas personas sobre todo por el diatrucis viviendo en el viejo pues saben que se necesita un orden, una cooperación el estar como sintonizados en la misma pues coordinación para poder sacar adelante todo este trabajo, este proyecto y por eso que ustedes sepan que en este año hemos contado con un apoyo total también de parte de la presidencia nos han apoyado también con la reparación y el pintar, los escenarios con varios elementos, varias cosas que eran necesarias ya las tenemos listas y ya las verán ustedes todo remodelado para que sean dignas las representaciones entonces preparándonos en esta noche estamos contentos de que también la señora Mariela está aquí para pedir un saludo, un mensaje acaba de estar en California con los paisanos y quizá pues también ella sabe que allá nuestra gente anora estas tradiciones que bueno que la pandemia ya se va a acomodar alejando de nosotros que nos permite una cierta normalidad al grado que miren y estamos otra vez como hace tres años representando todas las certificaciones de Semana Santa bien pues bienvenidos yo solamente quiero ceder el micrófono a la señora Mariela Macías pues para que nos diga un mensaje pero ella me pide que antes hagamos una breve oración para encomendarlos para encomendar a los actores y que nos ofrezcan una excelente actuación bueno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén te pedimos Señor de Rámez tu gracia sobre nosotros tu entendimiento a través del Espíritu Santo que inundes nuestro ser de tu presencia para que en estos días santos podamos vivir este misterio de tu Hijo Jesús su Pascua que es su pasión muerte y resurrección queremos que unas más a nuestro pueblo queremos que los hagan hombres y mujeres de paz constructores de paz de buenas relaciones fraternas amistosas pero que todo parte Señor de nuestra fe en ti para que así sembrando la justicia y la paz en nuestro pueblo en nuestras familias podamos sentir también tu presencia redentora en esta Semana Santa gracias Señor y damos a todos cordura y buena voluntad de hacer bien las cosas de hacer dosis desde tu palabra y de conformar una comunidad viva donde todos y cada uno pongamos lo mejor de nuestra parte para que todos nos sintamos mejor y en una hermosa armonía y en una buena convivencia gracias Señor y nos invitamos rezando Padre Nuestro y un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María bien a eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María madre de gracia y madre de misericordia sagrado corazón de Jesús San Pedro apóstol ruega por nosotros antes de que tome la palabra la señora Mariela Macías de una vez antes de que se me olvide quiero de todo corazón ya que le agradecí también a ella por su apoyo también agradecer al pueblo porque ahora organizamos un poquito mejor lo de la cooperación teniendo una buena respuesta de parte del pueblo gracias ante todo a los mismos actores que son los que más ganan de ella participando en la preparación en la luna de presentación gracias a todas las personas que de una o de otra forma aportaron su granito de arena para que tuviéramos todo preparado para celebrar dignamente como nos quiere nuestra Semana Santa Dios les pague y ojalá que estemos todos conformes en esta Semana Santa viendo la entrega de ellos a cambio o en correspondencia a la cooperación de ustedes de corazón gracias Dios les pague muy buenas noches bienvenidos bienvenidos todos aquí de los que nos quedaron de la granza de su casa pues si ya como dijo el señor Pura estuvimos con nuestros paisanos les hicimos la invitación de que vinieran quien pudiera a estas fechas y si no también para junio si Dios quiere que es la expoferia dos mil veintidós así que hay que recibirlos con mucho cariño hay que tratarlos como ellos se merecen porque añoran estar en nuestro pueblo felicidades gracias a todos los actores también quiero mandar una felicitación a todos mis muchachos de oficialía que trabajaron todos los días hasta la noche para que esto saliera adelante así que hay que disfrutar en familia recordando los últimos dos años todo lo que pasó la distancia que teníamos todo lo que perdimos para poder valorar estas fechas y poderlas apreciar muchas gracias nos preparamos pues para enseguida empezar con las presentaciones escénicas de la noche gracias 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 en aquel tiempo había una boda en canal de Galilea y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda faltó el vino y María le dice a Jesús gracias Gracias. 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 Permiso. Todo el mundo sigue en el convuelo al municipio. Y cuando ya es todo su salvagada, siempre me manda. Tú, en cambio, has aguardado el mundo bueno hasta hoy. Gracias. 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 Gracias.